Cada vez que empezaba a leer poesía, mi cuerpo comenzaba a gigantarse, y mi oído percibía las voces ajenas como si fueran de marcianos, duendes o el producto de una cinta acelerada. Entonces sentí una culpa tremenda y pensaba que para leer poesía había que irse lejos o encerrarse, por lo cual me cortaba las venas con una navaja que porto. Entonces, uno, me desinflaba como un globo, o dos, inundaba la biblioteca de sangre. Gracias. 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 Gracias.